Bien, señores y señores, voy a tomar la palabra Y la palabra para decir una cosa que les tenía preparada con respeto y con mundo Y el que siempre me acompaña, después de un tiempo de audiencia por razones no aclaradas Por Dios, yo a mi Cernández, que a mí no lo reclamaba Ninguno pudo aceptar que su arpa se lamentara como un eco de tristeza Solita y desafinada, él y ella son testigos de mi mejor hazaña Solita de la fama, y añorando la respuesta de un pueblo que se negaba Por ignorar las razones de aquella conciencia humana Que trataba de decir lo que por dentro llegaba Para que más pues, en vivo, Música 4, Alfa y Maraca y toda la música venezolana Ahí estamos pues, señores Música 4, Alfa y Maraca y toda la música venezolana